Almería está incomunicada por tierras con las adyacentes capitales de provincia y con la capital del reino, si hemos de entender por comunicación cualquier vía directa por donde puedan marchar carruajes acelerados. En una palabra, para venir de Almería a Madrid hay que principiar por embarcarse el raro día que algún vapor tiene la bondad de tocar en aquel puerto de paso para otra costa de España. Lo mismo, mismísimo ocurriría si Almería fuese una isla como la de Alborán o como la de Cuba. ¡Se ha acabado! ¡Ya hacha! Hombre, que aún no he terminado de leer. Esto no lo digo yo, sino que lo escribió el escritor nacido en Guadix, Pedro Antonio de Alarcón, a mediados del siglo XIX. ¡Ojo! Siglo XIX. En esta época Almería fue de las últimas provincias en recibir el ferrocarril, concretamente el 25 de julio de 1895. Pero ya en el siglo XXI, hace unos días, el conocido ilustrador Miguel Aranz, quien suele colaborar con algunos medios de comunicación de la provincia de Almería, publicaba una viñeta en la voz de Almería en la que se mostraba el supuesto logotipo de Costa de Almería. O mejor dicho, el logotipo de la sucursal de turismo de la Diputación de Almería. Este se encuentra dibujado en medio de la silueta de la provincia almeriense convertida en isla. Porque, queramos o no, señoras y señores, Almería es cada vez más una isla. ¡Qué tonta hija de isla! A ver, que tampoco lo digo yo. Nada más hace falta dar un repaso a todo lo que ocurre en Almería. Trenes que no llegan a su hora, o directamente no llegan. Un ave que lleva 20 años de retraso y lo que queda. Vuelos con muy pocas conexiones con el resto de España y con el extranjero pocas y cuando quiera. Billetes que valen un ojo de la cara, el otro ojo, un pulmón y un riñón. Vamos que salir de Almería es igual de complicado que entrar. También parece que solo exista David Bisbal, y no es por meterme con él, todo lo contrario. Pero Ayuntamiento y Diputación demuestran que no conocen a otro artista almeriense nada más que él. ¿Y será que no hay más cantantes, actores, actrices y demás profesionales que llevan a Almería siempre presentes? Y no hablo de youtubers que llevan a jornadas turísticas para promocionar a Almería. Y solo veranean o han estado una sola vez sin pisar nada más que el asfalto. Luego las productoras, que sí, que está muy bien que echen mano de las locales. Pero hay que abrir el abanico para atraer artistas tanto nacionales como internacionales. Y no siempre los mismos, que les hacen repetir una y otra y otra y otra y otra. ¡Pero basta ya! Seguimos. Y otra vez. En fin, señores, hay que dejar el politiqueo y tratar a Almería como lo que debería ser. No una isla, sino un territorio que hay que respetar. Saber promocionar a nivel turístico. Y no con lo primero que se le venga a uno a la cabeza. Conseguir que avance en condiciones en cualquier ámbito, demostrando que es una tierra rica en todos los sentidos. Señores del Ayuntamiento y Diputación. Y ya no digo la Junta de Andalucía. ¿Verdad que en sus hogares entra lo mejor? Se adorna, se pinta, se reconstruye, se amuebla con lo mejor. Y se invita a que vengan los mejores a la fiesta. Y no a cualquiera. Con Almería es lo mismo. No hagan que la provincia siga siendo una isla. Hay que tratarla como lo mejor que es. Y traer y atraer a lo mejor de cada casa. Creando comunicación con lo mejor. Creando promociones turísticas. Y que el turismo sea cada vez mejor. Invitando a que las mejores empresas nacionales e internacionales se instalen en Almería para crear una mejor economía. Demostrando que la cultura y la historia, sus monumentos, museos, gastronomía de Almería, entre otros, es lo mejor. Vayan tomando nota. Porque de este editorial, creo yo, puede salir mucho y muy bueno para la ciudad y la provincia. Y paso a otro tema. También bien caliente. ¡Traed Madero! ¡Traed Madero! Ahora quiero ponerme muy serio y no empezar con algo gracioso que tenía pensado en la cabeza sobre lo que voy a hablar. Todos hemos visto que hace unos días en la ciudad de Valencia ha ocurrido una tragedia enorme. Que ha conmovido no solo a Valencia, sino a toda España. Mucha gente se ha volcado con los afectados. Y otra, sobre todo a nivel político, ha querido tener su minuto de gloria. Aunque solo sea a través de las redes sociales. Me refiero al caso de la actual diputada en el Congreso y exprimera teniente de alcalde y exconcejala de presidencia. Y unos cuantos puestos más, que eso no falte. Ana María Martínez la Bella. Pocas horas después de que se produjera el suceso en Valencia, a esta señora no se le ocurrió otra cosa que escribir lo siguiente. No queda en el más mínimo atisbo de rigor ni criterio periodístico en RTVE, la televisión pública de todos los españoles. Un grave incendio como el de Valencia y son solo las privadas las que interrumpen su programación para dar información en directo. Lamentable. Inaceptable. Señora Martínez la Bella, diputada, ya que ahora tiene un cargo superior. Aquí lo único lamentable e inaceptable es su mensaje. Su único propósito en este tuit ha sido tener, como he comentado antes, su minuto de gloria, con un más que ridículo comentario. Buscando la tontería política, como es habitual, en los que no tienen ni un milímetro de cerebro, inteligencia y empatía. Y faltar al respeto a los afectados por este horrible incendio. No sé si estando ya en Madrid se le está pegando la tontería de cierto personaje político que cada vez que interviene solo hace el ridículo. Bueno, más de uno. Pero hay cierta persona que destaca por encima de las demás a la hora de decir estupideces. Y eso es lo que ha hecho usted. No sé si ha llegado a darse cuenta de lo que ha escrito. Veo que no. Yo creo que tampoco le importa. Para algunos el tuit ha pasado de largo, porque tampoco usted es un personaje político de interés, ni falta que hace. Pero ha demostrado que tiene muy poca cultura. Tanto que parece no saber que existe un canal informativo de noticias 24 horas en televisión española. Termino diciendo que tampoco tiene vergüenza por eso que ha escrito. Lo dejo aquí porque me caliento. Y ahora, noticias. Comienza esta nueva edición con una denuncia que desde hace tres años afecta al Colegio de Educación Infantil y Primaria San Valentín, ubicado en el barrio de El Tagadite. Y es que desde finales del 2021, el centro, que hoy es un cadáver estructural, se encuentra cerrado, afectado por la luminosis, lo que ponía en peligro la integridad de alumnos y todo el personal del colegio. Debido a este problema, todos ellos fueron trasladados al Colegio de Educación Infantil y Primaria Juan Ramón Jiménez, a cuatro kilómetros de distancia, donde siguen ahí, ya que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía aún no ha movido un dedo para su demolición y nueva construcción, esta vez en el barrio de la Vega de Acá. Una obra aprobada en el Plan de Infraestructuras Educativas 2021 de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Todo esto ha provocado que muchos alumnos hayan dejado el centro, inscribiéndose en otros más cercanos. Actualmente solo cuentan con el 50% de los alumnos matriculados en 2021. Esto ha hecho que se haya suprimido una unidad infantil, con lo que deja el centro con una sola clase en esta etapa. Desde el sindicato Ustea-Almería exigen a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que cumpla con sus compromisos y tome medidas concretas para garantizar la continuidad de este centro histórico, que data de 1975. En 2011, la misma Consejería de Educación, a través de su página web, comunicó una inversión de más de 326.000 euros en reformar y ampliar el colegio. Desde este canal se solicita también la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad para presionar tanto a la Consejería de Educación como al presidente de la Junta, Juan Mamorreno, ya que son del mismo partido y parece que tiene cierto cariño poco demostrable a Almería, a que se pongan las pilas y comiencen de una vez con la demolición y construcción del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Valentín. A este paso, el AVE llegará a Almería antes de que se construya el nuevo centro educativo. Muévanse de una vez, que ya es hora. Pasamos de una demanda a otra. La Asociación de la Prensa de Almería, representada por su actual presidente, el periodista José Manuel Bretones, ha solicitado al Ayuntamiento de la Ciudad la reparación del monumento a la libertad de expresión. Bretones se ha reunido esta semana con la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diego Cruz, para tratar sobre el tema, aunque esta petición ya se había realizado de forma oficial por registro. El monumento, ubicado en la Plaza de los Periodistas, realizado por el Consorcio Escuela del Mármol de Fines, con la piedra cedida por la Asociación de Empresarios del Mármol de Magael, fue donado a la ciudad por la Asociación de la Prensa de Almería en abril de 2004. La escultura representa a un joven vendedor de periódicos que lleva bajo un brazo un paquete de periódicos, mientras con el otro, alzado, parece estar gritando prensa. Además de peticiones institucionales, protocolarias y de colaboración, en la reunión también se ha hablado de las solicitudes de denominaciones de calles o espacios públicos para diferentes periodistas o radiofonistas almerienses fallecidos, profesionales que en su día llevaron a la ciudad de Almería como bandera en su labor profesional. Aunque quedan varias calles pendientes de adjudicar para Álvaro Cruz Podoto y otros compañeros, hace unos días se presentaron por registro las peticiones para denominaciones destinadas a Natalia Ronco García, Joaquín Tapia Escoz, Francisco Moncara Roca, Dolores Benavides Moreno y Pepe Pardo Martín. Como socio de la Asociación de la Prensa de Almería, también solicito a la alcaldesa y al concejal de Cultura que traten este y los demás temas con la mayor celeridad posible. No solo significaría un gran apoyo de la ciudad de Almería y su ayuntamiento, a la profesión y a los medios locales, sino también poner en el callejero almeriense y homenajear a todos los profesionales de la comunicación que han dado voz y prestigio a la ciudad y provincia de Almería. Nos ponemos la ropa de deporte y de la solidaridad, porque en apenas medio mes la ciudad de Almería celebrará la undécima edición de la Carrera de la Mujer, una cita deportiva que tendrá lugar el domingo 13 de marzo y que se incluye dentro de las actividades que conmemoran el Día Internacional de la Mujer y que cada vez tiene más seguidores. Este año todo lo que se recaude en la carrera se destinará a la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Almería, ubicada en la avenida de Blas Infante de la ciudad, y cuya labor es la de mejorar la calidad de vida de sus 250 usuarios y prestar servicio a sus familias. A la presentación han asistido la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Lainez, la presidenta de la Asociación Pilar Quesada y Javier Belver, de Cooperación 2005, perteneciente al Grupo Empresarial Multidisciplinar Nexal 2020, organizador del evento. La carrera tendrá varias distancias, 2,2, 4,4 y 6,6 kilómetros, y modalidades para que pueda participar todo el mundo, sea cual sea su condición física, ya que quienes ya tengan experiencia en este evento, la prueba se puede realizar caminando. Apuntad bien la hora para que no lleguéis tarde, que siempre hay algún rezagado. A las 10 de la mañana comenzará la prueba infantil, y a las 11 y cuarto la de adultos. La salida será en la calle Antonio Muñoz Zamora, junto al Parque de las Familias. Para los que se hayan apuntado a la carrera de la mujer, el sábado por la tarde podrán recoger sus dorsales en el centro de la Mujer de Cortijo Grande. Con la inscripción recibiréis un pack con camiseta térmica de calidad, muñequera y otras sorpresas, gracias a las empresas colaboradoras. Para los que no os hayáis apuntado aún y queráis participar en esta actividad deportiva y solidaria, podéis inscribiros hasta el 29 de febrero a través de la página www.mujeralmeria.es. El precio de la inscripción es de 14 euros. La carrera infantil tiene un coste de 3 euros, que también van destinados íntegramente a la Asociación de Fidromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Almería. Desde la Asociación subrayan que es fundamental dar visibilidad a la fibromialgia y a la fatiga crónica, para ayudarnos a romper el estigma que muchas veces va asociado a ellas, fomentar la comprensión hacia los afectados y los familiares. Así que no dudéis en apuntaros y participar por una más que buena causa. El almediense David Bisbal ha revolucionado la semana al dar a conocer oficialmente su nueva gira, titulada Volaré 2024, que conmemora sus 20 años de trayectoria en el mundo de la música. Eso, sin contar lo que ya tiene a sus espaldas cuando cantaba con la orquesta a expresiones por los pueblos de Almería. Todo el mundo esperaba que la gira comenzara en la ciudad de Almería, pero no será así. Así, habrá que esperar hasta el sábado 6 de julio, cuando David Bisbal actúe en el nuevo recinto de conciertos del Ferial, en el que además inaugurará la ampliación de este espacio, que superará el aforo en más de 20.000 personas. Por si no podéis ir al concierto en Almería, pero queréis asistir a alguno de sus otros conciertos de la gira Volaré 2024, estas son las fechas, los lugares donde podréis ir a verlo y a escucharlo. La primera actuación será el 1 de junio en la Plaza de Toros de Valencia, el 8 de junio en Pamplona, en el Navarra Arena, el 15 de junio Barcelona, en el Palo San Jordi, el 23 de junio Madrid, en el Within Center, el 28 de junio será en Sevilla, en la Plaza de España, dentro del Iconica Fest, el 29 de junio en Málaga, en el Palacio de Deportes Martín Calpena, el 12 de julio en Tarragona, en el Tarraco Arena, el 27 de julio en la Plaza de Toros de Alicante, el 1 de agosto en el Festival Sons d'Almond, de la localidad gerundense de Rosas, y por último el 13 de agosto en la Plaza de Toros, del puerto de Santa María en Cádiz, en el Cabaret Festival. Las entradas ya salieron en preventa exclusiva el pasado 23 de febrero a través de la plataforma Santander Music, hasta el 26 de febrero. Ese día comienza la preventa para los suscritos a la página web oficial de David Bisbal, y el 27 de febrero se abre la venta general por los diferentes canales de venta habituales. Si no queréis perderos alguno de los conciertos de David Bisbal en su gira Volaré 2024, ya podéis entrar en internet y mirar si quiere alguna entrada libre para Almería u otra localidad. Las entradas volarán. Atención niñas y niños de entre 5 y 15 años que les guste el fútbol y sobre todo que sean aficionados a la Unión Deportiva Almería. La Fundación de la Entidad Deportiva Almeriense organiza un campus de fútbol en Semana Santa los días 25, 26 y 27 de marzo, de 9.30 a 13.30 horas. El lugar en concreto será el Estadio de la Juventud Emilio Campra. Atentos chavales y padres a todo lo que voy a decir porque de aquí puede salir un futuro o una futura futbolista para la Almería. Entre las diferentes actividades que se van a realizar estos días, los participantes podrán tener la posibilidad de captación en la academia. Además, durante el campus se les entregará un kit de entrenamiento, desayuno saludable, se realizará un tour por el estadio y obtendrán un regalo por parte del club. Una de las actividades a destacar es una sesión de entrenamiento en inglés para que los futbolistas del futuro vayan practicando este idioma cuando sean internacionales. Y si hay un buen número de niñas apuntadas, habrá la posibilidad de que haya grupos femeninos. Una de las novedades de este año es que habrá entrenamientos específicos para porteros, con lo que los niños y jóvenes que les guste jugar en esta posición en el equipo podrán mejorar su rendimiento con la ayuda de técnicos especializados del club. Si os queréis apuntar al campus de Semana Santa o vosotros, padres, queréis apuntar a vuestras hijas e hijos para que os salgan futuros futbolistas, tenéis que inscribirlos en la página web del campus, campus.udalmería.org. El precio de la actividad durante estos tres días será de 120 euros. No perdáis la oportunidad de que vuestros hijos aprendan más técnicas de su deporte favorito y a la vez se diviertan. Pensad que habrá ojeadores mirando. Buenas noticias para la localidad de Vícar, que ha recibido de manos de UNICEF Andalucía y por cuatro años más el reconocimiento de ciudad amiga de la infancia, manteniendo la condición de excelencia. La ceremonia, en la que también han entregado otros reconocimientos a varias localidades andaluzas, ha tenido lugar en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE Luis Braile, en Sevilla. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha sido el encargado de recoger el renovado título de la mano de la presidenta de UNICEF Andalucía, Claudia Zafra Mengual. Como no podía ser de otra manera, Bonilla ha mostrado su satisfacción, comentando que este galardón es un reconocimiento a la labor bien hecha en la defensa de los derechos de la infancia en nuestro municipio. Y ha añadido que este reconocimiento indica que el trabajo que se lleva realizando es el correcto en el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas y adolescentes de la localidad. No solo Vícar ha recibido este título. De los 38 municipios andaluces que han obtenido el reconocimiento de ciudad amiga de la infancia en esta convocatoria, tres son almerienses, Vícar, Vera y Almería Capital. UNICEF ha agradecido a las entidades que han recibido estos títulos su compromiso con la infancia a medio y largo plazo y el camino de transformación real emprendido por y con los niños y niñas. También ha valorado de forma positiva que cada vez sean más los gobiernos locales que se comprometen a poner los derechos de la infancia en el centro de su gestión pública. Felicidades no solo a las localidades de Vícar, Vera y Almería, sino además a los 35 municipios de toda Andalucía. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, dadle like al pulgar, suscribíos al canal y así ayudáis a que crezca esta comunidad. Si le dais a la campanita, recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo. No olvidéis compartirlo. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviarlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, vuestra opinión sobre las noticias publicadas u otro tema será bienvenida. Muy buenas a todos, sacios y sacios. Gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición. De esto es Almería, sacio. ¡Suscríbete al canal!